No se puede tener una temporada de verano completa en el cine si no incluye al menos una película sobre Aliens, y con Nope de Jordan Peele, director de los éxitos de terror Get Out y Us, promete darnos un espectáculo, y vaya que nos lo da. Esta película sigue a OJ, ese no, y a Emerald Haywood, dos hermanos que son dueños de un rancho que entrena caballos para producciones de Hollywood, y tras la muerte de su padre, comienzan a notar fenómenos extraños en el cielo y como algunos de sus caballos comienzan a desaparecer. Voy a ser totalmente honesto contigo, soy más fan de Jordan Peele como actor que como director, ya que aunque me gustó mucho su ópera prima Get Out, su siguiente película Us se me hizo muy decepcionante, pero para mi sorpresa puedo adelantarte que Nope, además de ser una película más grande y más hollywoodense, también es una nueva faceta del director que me gustaría seguir viendo, ya que logra combinar elementos de terror, ciencia ficción, comedia e incluso un homenaje a la historia del cine, para darnos una gran película. No soy el primero en decir que esta película te va a recordar a otro blockbuster de verano como Jaws de Steven Spielberg, ya que en esta película también lidiamos con una amenaza que por gran parte de la película no podemos ver claramente, que a su vez funciona muy bien porque es como el equivalente a si realmente viéramos un ovni en la vida real, solo destellos y siluetas, y Jordan Peele logra exprimir esos momentos al máximo para generar suspenso y expectativa en la audiencia. Tomando eso en cuenta, puedo entender las quejas inevitables de la gente que va a decir que la película se siente lenta o que no pasa nada, o que quizás tienen unas expectativas completamente diferentes a lo que ofrece la película. Muchos van a querer ver Signs de Mel Gibson o quizás tener el nuevo remake del día en que la tierra se detuvo, y Jordan Peele cuenta con que esperes eso a esta película, porque él termina jugando con elementos de esas películas para hacerte creer que vas a ver algo y termina siendo otra cosa totalmente diferente. Pero no se trata de una broma cruel del director, sino que en verdad se trata de ofrecernos algo diferente a la película típica de Allens que ya hemos visto mil veces. Además de contar con una gran fotografía cortesía de Hoyteban Hoytema, una banda sonora excepcional y un diseño de sonido tremendo, el ancla de la película son las interpretaciones del ganador del Oscar, Daniel Kaluuya, y la relativamente nueva, Kiki Palmer, la cual por cierto tiene un carisma grandísimo y se adueña de cada escena en la que está. Entre los dos podemos ver como en lugar de tomar la ruta de otras películas donde los héroes quieren convencer al gobierno de que hay un ovni que se lleva sus caballos o querer destruirlo por ellos mismos, los hermanos solo quieren capturar unas buenas imágenes del ovni para salir en el programa de Oprah y ser ricos y famosos. Esa manera de querer sacarle provecho a esa adicción al espectáculo que tiene el ser humano se complementa perfectamente con el personaje de Joop Park, interpretado por Stephen Yeun, el cual interpreta a una ex estrella de televisión infantil que tiene un oscuro pasado que involucra a un chimpancé llamado Gordy que se volvió loco en el set de la sitcom que compartía con el pequeño Joop. Y aunque esa subtrama es de lo más perturbador de la película, podemos también ver como Joop quiere sacar también provecho del ovni al querer hacer un show de ello. La película funciona muy bien al construir esta historia donde logra hacer un blockbuster sobre aliens y cumplir con entretenernos, pero si hay algo que logra destacar esta película es la cantidad de conversaciones que va a generar cuando salgas de la sala de cine. ¿Qué significa el zapato parado? ¿Qué onda con Gordy? ¿Por qué es así el ovni? Y aunque quizás no existe una respuesta definitiva a todas estas preguntas, esos cuestionamientos evitarán que esta película se convierta en una más de ciencia ficción como cualquier otra. En mi opinión, generar ese tipo de discusiones al rodar los créditos hace que la película valga la pena su construcción lenta y subversión de expectativas, porque Noob podrá hacer muchas cosas o dar la apariencia de ellas, pero si algo no es, es una película que te deja indiferente. Está llena de momentos verdaderamente aterradores que seguramente se van a quedar en tu cabeza en los días siguientes que la hayas visto, y eso solo confirma cómo Peele confiadamente se está convirtiendo en uno de los mejores directores de terror de nuestros tiempos. Tanto así que es la primera vez en mucho tiempo que en la sala de cine en la que estaba no vi ni un solo celular prendido, todos estábamos cautivados por lo que veíamos en la pantalla. Esta película plantea preguntas interesantes como ¿qué es un mal milagro? o ¿hasta dónde puede llegar esa adicción al espectáculo que tiene el ser humano? Y puedo decirte con seguridad que sí estamos ante un espectáculo como los que antes veíamos en este género en el cine, pero puede ser uno muy macabro y que al igual que hay un choque que ves en carretera, sabes que es algo aterrador, pero no podrás dejar de mirar. Nope es un homenaje al cine de ciencia ficción de antaño sobre ovnis y hombrecillos verdes, pero logra ser a la vez igual de aterrador como sorprendente y con una gran dirección y actuaciones de su elenco, es una película única y un exponente de ese cine original que debe llenar las salas de cine. Yo le doy 4 estrellas y media. Cuéntame qué te pareció esta película y qué fue lo que más te gustó o lo que quizás no te gustó tanto. Pásala bien y nos estamos viendo en la próxima.